Ahora en silencio que voy a pasar la lista ¿El uno? ¿Presente? ¿Tienes dos? Yo yo Perfecto ¿El tres? Permiso, profe Ah, tú eres el tres Sí, profe, usted sabe ¿Qué fue que me enredé? Eléctrico, PC, la pura tómate El café, salí De nuevo entré Un carro, me mojó los pies Jejeje Y yo me voy a tragar todo ese cuento Pasa, pasa Totalcito, está suspenso R en la asamblea Te fajaste con el chino No quisiste disfrazarte De Martín el matutino Me llegas tarde a todos los turnos Con una cartera Y pa' como la camisa Siempre la llevo por fuera Coño, profe, no sea malo Pa' mí siempre son los palos El día del maestro ¿Quién le trae los regalos? Ni me hagas decirle Alante de la gente Lo recuerda Los repasos esos Donde usted trabaja por la izquierda No me falte de respeto Que yo soy mayor de edad Ah, claro Por eso es que le echo el plomo a mi mamá Pa' decir verdad, profe Es que usted no tiene cara Aluna que se atraviesa Aluna que usted le dispara Dale, sigue, sigue Que mientras que tú me insultas Voy llenando la planilla Pa' la escuela de conducta Y resulta que en la dirección Llenamos el proceso Pa' Me da lo... Pa'